Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento y lugar en que ustedes nos estén siguiendo. Y ya había pasado algo de tiempo con el cual no habíamos contado con la presencia de nuestro amigo y compañero, el ingeniero Raúl Alberto Peliche Mendoza, experto entre algunas otras cosas en seguridad vial. Entre algunas otras cosas en seguridad vial. Y bueno, Raúl, como siempre, un verdadero gusto, placer contar contigo nuevamente para hablar precisamente de algo que, pues de alguna manera, todos deberíamos de estar involucrados. Sí, Pedrito, la seguridad vial es trascendental y te agradezco que me hayas invitado, pues gracias a la oportunidad de platicar con el público sobre algunos aspectos de seguridad vial. Y fíjate, Raúl, que bueno, por ahí la SICT, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, todavía no publica la estadística 2023, pero sí publicó la estadística del 2022. Y nuevamente me llama, me llama mucho la atención porque sabemos tú y yo y mucha de nuestra gente que nos está viendo, escuchando, sabe que lógicamente las estadísticas pues nos marcan patrones, tendencias para tomar medidas y que esas medidas pues realmente favorezcan la prevención, ¿no? Sí, Pedrito, la estadística es clara, la estadística nos dice qué pasó y nos augura lo que es probable que suceda en el futuro. Si no hacemos nada, es probable que esos patrones se repitan. No nos dice a quién le va a tocar, pero sí nos dice que hubieron cuatro mil muertos y que el próximo año es probable que haya cuatro mil más y si hayan cuatro mil más o más, si no hacemos algo al respecto. Y bueno, Raúl, con relación a eso, fíjate, causas de la accidentabilidad en carreteras. Sí, en carreteras federales. Carreteras federales. Factor humano, 78.18. Es razonable porque, pues definitivamente los seres humanos somos los que cometemos los errores, las imprudencias, entonces sí es razonable que sea la mayor cantidad, ¿sí? Ok, vehículos o vehículo, 9.61. Y esto lo debemos a que nuestros vehículos ahora ya están mejor equipados, entonces de alguna manera el fenómeno de los vehículos tiende a descender. Sin embargo, en los estudios que se han realizado y lo que me ha tocado ver, el problema de los neumáticos es un problema bastante común en carreteras federales, sobre todo en automovilistas. El automovilista no revisa sus llantas, anda con las llantas en condiciones inadecuadas y sale a carretera y pues ahí tiene algún percance. Y fíjate, algo que me llama, algo que me llama mucho la atención porque dice camino o camino 6.74, pero vaya. Bueno, si el responsable... Si a mí me preguntan como campechano, si realmente esto del 6.74 es real, pues nosotros que viajamos constantemente de aquí a Campeche, nada más con el tramito de Isla Guada, Sabancuy, pues aquí en Puerto Rico. Dios mío, de veras, en serio, esa zanja que hay y que nadie haya querido poner solución es increíble. Pero ok, a nivel nacional, la estadística nos dice caminos 6.74. Sí, es cuestionable, sí, porque bueno, el que hace las estadísticas también hace las carreteras o está a cargo de la supervisión de carreteras. Lo que sí es bien cierto es que tenemos situaciones en la carretera que son causas de accidentes y no las consideran. Tenemos la caseta ahí antes de llegar a Campeche, en Champotón, que está la caseta en pendiente y después de pasar una curva. Entonces yo me pregunto si traes un trailer de doble remolque y hay niebla, está en pendiente y por algún motivo no de los señalamientos. Pues tienes muy buenas probabilidades de que suceda lo que ha pasado en muchas casetas, que el trailero cuando se da cuenta ya está enfrente de la caseta y hace una matazón de personas al no poder controlar su vehículo. ¿Y qué le van a echar la culpa? No van a decir al diseño, no van a decir a la carretera, no van a decir a la ubicación de la caseta. La responsabilidad se la van a poner al conductor por exceso de velocidad o por no poner atención o por venir drogado. Entonces hay situaciones que hay que corregir, que son de sentido común. Sin embargo, ahí están, ahí están y no se atacan. Y bien señalaba Raúl hace un rato, aunque vas poniendo así capsulitas, la estadística 2022 nos dice que hubo 4.840 fallecidos, 14.494 lesionados. Pero esa estadística, ese número de 4.840, alguien pudiera decir, pues para los 120, 122 millones de mexicanos que somos, esos 4.840 es el cero, cero punto. Sí, una cantidad muy pequeña. Ok. Al final, final, nosotros lo decimos siempre, debemos salvar vidas, ¿no? Entonces, y bueno, el número de lesionados, esos 14.494 también está. Una gran cantidad de personas que sufren lesiones. En cuestión de accidentes o de siniestros viales en carreteras federales, hay un factor muy importante que está correlacionado con las lesiones. Y ese factor muy importante es la velocidad. Entre mayor velocidad haya, entre mayor sea el ímpetu de desaceleración, las lesiones son mayores. Entre el vehículo grande que choca con el vehículo pequeño, pues al vehículo grande difícilmente le va a poder pasar algo. El vehículo pequeño, pues no está diseñado para soportar el impacto de un trailer, el impacto de un camión de carga. Y aquí lo hemos visto, hacia Puerto Rico, hacia la salida, vehículos que van rebasando o vehículos que pierden el control y chocan contra el automóvil, pues definitivamente el automovilista va a llevar siempre la peor parte. Y nuevamente, tienes toda la razón, ¿por qué? Porque la estadística dentro del factor humano, fíjate, nos señala como cuestiones de impacto, causas o la causalidad es imprudencia, velocidad, invasión de carril, rebase indebido o inadecuado, no ceder el paso, no guardar la distancia, estado de ebriedad. Sí, estado de ebriedad es un factor. Y condiciones físicas, cansancio, ¿se durmió el conductor? La fatiga, ese es otro problema, traemos traileros que tienen que entregar, vienen de Nuevo León para entregar a Mérida, los horarios están muy restringidos y ahorita el Federal de Caminos no te permite manejar entre las 2, 3, 4 de la mañana, te pide que el trailero se acodere, se estacione y descanse. Sí, para emprender su viaje en la madrugada. Entonces, de alguna manera se ha controlado esas horas de sueño, pero sin embargo los compromisos de entrega de carga de materiales está muy limitado y eso hace que el trailero se exponga a la fatiga. Después de 4, 5, 6 horas al volante, pues sí la fatiga se hace presente. ¿Qué hace la gente? Pues ingiere sustancias, los famosos pericos, para poder aguantar el trayecto. Pero sí es un factor importante que está ahí considerado, la fatiga. ¿Cuándo debemos descansar? Pues los vehículos traen bitácora y ahí te dice, oye, después de tantas horas de... La recomendación es que después de 2 horas de manejo te tomes 15, 10 minutos de descanso. Después de 2 horas, descanses, ¿sí? Sí, pero bueno, hay una bitácora para los traileros, los choferes, los conductores, en el cual pues debes registrar tus horas de manejo y debes establecer las horas de descanso también. En ocasiones lo que hacen es tener 2 choferes para que pueda el vehículo ir de manera continua. Sí, pero son pocas las empresas que tienen esa consigna de llevar 2 choferes, 2 conductores. Entonces sí hay que considerar la fatiga como un factor preponderante. Lo mismo la evaluación antidrogas, el alcoholímetro, la revisión del chequeo para verificar drogas. Y ahorita ya las nuevas mediciones se pueden hacer por saliva y prácticamente es inmediato el resultado. En cuanto a las actitudes, pues sí es bien cierto que a veces van jugando carreras. Me ha tocado, me ha tocado salirme a la cuneta porque vienen rebasando en un lugar donde no se debe de rebasar. Y pues tú traes un vehículo y entonces carro grande siempre tiene la razón. Aunque digan que no, aunque yo tengo el derecho de paso, aunque yo voy bien, pues sí, pero en una pérdida, en una desgracia, pues el que sale perdiendo es el que tiene menor masa, menor volumen. Por consiguiente va a llevar uno a la peor parte. Entonces es preferible salirse a la cuneta, bajarle a la velocidad, darle paso a exponerse a sufrir un percance. Hemos visto también gente que no deja rebasar o que el automovilista quiere conducir como conduce en la ciudad. Hay una regla que se conoce como la regla de los 3 segundos, que tienes que dar el espacio suficiente para que haya 3 segundos entre el vehículo que va adelante y tú, de tal manera que esa distancia te permita, en caso de una frenada intempestiva, haya lugar para poder frenar. En caso de que haya algo, puedes reaccionar. Pero ¿qué sucede? Estás acostumbrado a manejar pegado. En una frenada o algo, te estampas con el vehículo. Entonces la recomendación es que manejes a 3 segundos de distancia con relación de un punto fijo en la carretera. Y siempre vayas atento, no vayas pegado al vehículo de adelante. Si alguien va rebasando, dale la oportunidad que rebase. Ayúdalo a que rebase, ayúdalo a que se reintegre al carril. Hay veces tomamos la decisión de rebasar en lugares inadecuados y ese es un problema bastante grave. Únicamente con línea punteada en la carretera es donde puedes rebasar las líneas continuas. Es una prohibición para rebasar y eso la mayoría de la gente lo debe saber. En los puentes no se rebasan. Aquí en el puente Zacatal mucha gente rebasa y ahí está el federal de caminos y te infracciona. Oye, ¿por qué me infraccionaste? Porque en un puente no se vale rebasar. Está prohibido, es línea continua. Entonces tenemos que ver esa interpretación de las señales y todos debemos estar conscientes de que la línea continua está prohibido rebasar. Línea punteada puedes rebasar. Tienes que saber interpretar. El otro punto es la velocidad. En México no existen carreteras de 160, 180 o 200 kilómetros por hora. La velocidad máxima son 110 kilómetros por hora. Velocidad máxima. Pero ¿quién va a 110 kilómetros por hora de aquí a Mérida? Oye, yo me hice dos horas. No, yo me hice hora y media. Vas jugando competencias y está bien porque tu vehículo da 200 kilómetros por hora. Pero pregunta, ¿qué tanto tiempo te ahorraste? ¿Qué tanto te expusiste? Si te revienta la llanta a 180 kilómetros por hora, no la vas a contar. Llevas a tu familia. Aquí hay casos muy sonados de la señora que llevaba a sus niños en una camioneta, choca, se voltea y se mueren los niños. Ella no porque traía su cinturón de seguridad. ¿A qué velocidad iba? Entonces, tenemos que aprender a respetar la velocidad en carreteras. No porque traigas el vehículo más veloz. No porque seas un aje en el volante. Porque seas joven y seas experto, vas a andar a una velocidad excesiva. Oye, pero es que me aburro. Te aburres igual a 110 que a 140. Tenemos que aprender a respetar la velocidad crucero, la velocidad adecuada para ir a nuestro destino. Pero se nos hace fácil. Y comentábamos hace un momento en la cuestión de vigilancia, Pedrito, de la policía. Si quieres agregar. Ah, bueno, comentábamos hace un rato, Raúl, que pues ok. Actualmente, la Guardia Nacional es un tanto cuanto menos restrictiva de lo que se comportaba la Policía Federal de Caminos, ¿no? Lógicamente aquí no vamos a polemizar en el aspecto de que la Policía Federal de Caminos pues normalmente te pedía la cuota correspondiente y que lógicamente pues la Guardia Nacional tiene una formación mejor, ética, diferente y es menos restrictiva en ese sentido. Y comentábamos que pues ok, siguiendo en este punto de la causalidad en el factor humano decíamos ok, el joven conductor que va bien físicamente, que no ha ingerido bebidas embriagantes, que no se ha drogado, que durmió bien, que descansó bien. Pues ok, probablemente no tenga ese problema en el aspecto de velocidad, Raúl, ¿no? Pero todos pasamos por la etapa juvenil y sabemos que el joven es imprudente. Competitivo. Juega competencias. Probablemente no haga un rebase indebido, pero no guarda la distancia. Te acordarás el accidente donde el muchacho iba manejando aquí adelante de Campeche y había unos montículos de arena, ¿sí? Sí. Y ahí fue y se estrelló. Se estampó. Por, ahora sí, conducir de manera, tal vez, exceso de velocidad y falta de señalamientos. Sí, fue muy sonado porque falleció el abuelo del muchacho. Y bueno, aquí, 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 Raúl, lo que sí, lo que siempre hemos comentado y hemos dicho en este aspecto y en todo el aspecto de accidentabilidad, que cuando, por ejemplo, si la estadística me está marcando que el 78.18 es el factor humano, que el 9.61 es el vehículo y con las debidas reservas, que el camino es 6.74, porque Raúl normalmente la industria, bueno, no la industria, sino todo lo que rodea el asunto de la conducción no se ha abocado más en ese 78.18 y nos ha hecho vehículos más seguros. Sí, fíjate, bueno, yo ahorita me estaba acordando, Raúl, por ejemplo, el domingo, el domingo pasado en la Fórmula 1, Checo Pérez tiene un accidente muy, muy grave, ¿no? Y afortunadamente sale bien. Y les... Y decían algunos comentaristas que si Ayrton Senna hubiera tenido el vehículo que tenía o que tiene Checo Pérez en la actualidad, no le hubiera pasado nada. Ok, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con la imprudencia? Tenemos que trabajar mucho hacia el factor humano. El factor humano no deja la imagen del billete, del dinero, ¿sí? No es lo mismo colocar barreras, pavimentar señalamientos, es cuantificable, es visual, es económico, es muy valorado, medido. En la cuestión de la educación, en la cuestión de los principios, los valores, cuesta trabajo cuantificar el impacto. Sin embargo, yo quiero decirte que hace 20 años que iniciamos con la campaña de seguridad vial, solamente el 20% de las personas usaba el cinturón de seguridad. Ahorita estamos a un 80%, 8 de cada 10 personas usan el cinturón de seguridad. Entonces, en 20 años ha habido un cambio cultural. En la cuestión de principios y valores, pues tenemos que trabajar sobre esos principios, sobre esos valores, que cuesta mucho trabajo porque es un cambio generacional. Tú lo has visto, en la industria ha sucedido así con el equipo de protección personal, le ha costado mucho trabajo. Sin embargo, una vez que se creó el hábito, ya es fácil continuarlo. Pues tenemos que seguir trabajando en las campañas de educación, en transmitir la información de qué es lo que está pasando y qué es lo que tienen que hacer las personas. Darles instrucciones sencillas y entendibles y el por qué lo tienen que hacer y qué pasa si no lo usan. Por así decirlo, las rampas. Ahí estaban las rampas de frenado en las carreteras federales y los traileros no lo usaban. Chocaban contra la caseta, chocaban contra los vehículos, se salían de la carretera. Entonces, oye, pues si tienen una rampa de frenado, ¿por qué no la usan? No la usan porque les costaba, le cobraban a las personas. ¿Qué te parece, Raúl, si dejamos esto para nuestra segunda parte? Ok, Pedrito, me parece bien, pero sí es importante comentar que las rampas de frenado, a partir del año pasado, ya no se les cobra el uso a la persona que lo utilizó. Anteriormente tenían que pagar. Y ante ello tenemos algunos comentarios. Así es, Pedrito. Gracias. Forza es calidad. Forza es excelencia en el servicio.